Contigo, Tampico, que te ayude la va atrás, que te ayude la va atrás, que es piso, que es que te digas, que es que te digas, llévate la de vacaciones, y a ti, o soltando la marmaca, vete de vacaciones, vete con la mamá de vacaciones, no, siempre me traía así, se la llevas a la playa, allá a Cordelia, con el dedo gordo, mi papá decía que con el dedo gordo, que así había conocido a mi mamá, porque tenemos el dedo gordo, cabezón, y de ahí, mi papá le hacía bullying a mi mamá con su dedo gordo,